Las mascotas son parte de nuestra casa y parte de nuestra familia también y es bueno entenderlo de esa manera por eso tenemos nuestro asesor en estas cuestiones el doctor Mario Feynman que lindo lo que traje me quiero moler, no puede ser tan bonito o bonito no sé, bonito, bonito no puede ser tan bonito aparte es bebé, pero el boxer tiene algunas particularidades que son lo hacen para con el ser humano un bicho fantástico este es un boxer este es un boxer, mira el otro día fue una cliente a la veterinaria y me preguntó me dijo que quería tener un perro de guardia y entre ellos habló del pitbull le dije que no porque tenía gatos habló del rottweiler, no porque tenés gatos habló del boxer también la posibilidad del boxer, bueno al final le recomendé un doberman, algún día vamos a hablar del doberman que es un perro excepcional como un perro de guardia, pero el boxer es un perro que si bien está como perro de guardia en la federación cinológica en realidad se usa como casi todos los perros que nosotros tenemos como perro de compañía pero cumple muy bien la función de guardia y tiene una actitud por ejemplo para los seres humanos que es desde que nace hasta que se muere es un perro que lo único que quiere hacer es jugar con los seres humanos pero no le muestres otro perro porque un gato o cualquier otro animal porque se pone realmente agresivo es decir, es muy fácil encontrar un boxer que se pelee con otro perro obviamente que si tenemos dos perros un boxer y otro perro tenemos que hacer muy bien las cosas como varias veces lo hemos dicho pero es un perro complicado desde el punto de vista social con otros animales y insisto con esto desde que nace hasta que se muere es un perro que juegue a él lo único que quiere hacer es jugar y eso lo transforma en un perro buenísimo por ejemplo para los chicos muy bueno porque el chico, el pibe, la nena está todo el día jugando con el perro y el perro responde es más, el perro va a buscarlo al chico para estar jugando todo el tiempo entonces para los chicos es excepcional chicos hiperquinéticos por ejemplo ni hablar creo que casi te diría que es una raza la óptima como para esta gente ¿Necesitan mucho espacio? necesitan mucho espacio si no descargar muchas energías porque te digo al estar todo el día corriendo todo el día jugando necesitan espacio lo que no lo habilita mucho para gente grande por ejemplo ¿por qué? porque te puede llevar por delante si tenemos una persona con alguna discapacidad con bastón o algo por el estilo lo puede llegar a voltear pero crecen bastante bueno los boxeos los conocemos en un tamaño importante si, 25 kilos, 30 kilos come bastante también come bastante lo que pasa que en general no tienden a ser perros gordos ¿por qué? porque por más que coman al estar todo el día en actividad claro no me preocupa la gordura el tema es el costo del alimento digamos o sea, bueno bueno, hay costos cada uno tiene sus preocupaciones yo te voy preguntando exacto escuchá, tema mugre pelo, ese tipo de cosas no, es un perro que en general como tiene pelo corto no tiene problemas de mantenimiento es muy fácil de mantenerlo al ser muy grande a lo mejor tenés dificultades para llevarlo en auto pero bueno, hay que acostumbrarlo me decía la dueña de este perrito que tiene, Mateo se llama este que tiene otro perro que no lo pueden subir al auto bajo ninguna circunstancia y si lo suben hace desastre de adentro ¿babea mucho? ¿los sillones? algunos sí algunos sí es muy común en el boxer encontrar lo que se llama pronatismo que es el maxilar inferior más saliente que el superior y eso hace que a veces tenga algún problema de baveo o algo por el estilo o a veces al revés en un natismo que es el paladar superior más largo que el paladar inferior de cualquier manera eso no lo inhabilita para nada para comer y para todo eso anda no tiene ningún tipo de problemas y los que más se buscan mirá que yo en general no busco las estructuras en un perro sino busco básicamente su estado su humor y su forma de ser pero en este vos fijate lo que es el tamaño de la cabeza tiene lo que se llama el stop fronto nasal que es esto bien marcado lo que en el boxer lo hace un perro o sea se elige más el perro que tiene más marcado esto y tiene la cabeza como una bóveda que también lo hace el cráneo lo tiene como una bóveda que también lo hace especial a la hora de elegirlos desde el punto de vista físico otro detalle estos perros se les corta la cola y se les cortan las orejas hoy en día por suerte no se hace más es decir ya se acepta con la cola corta y con la cola larga y se acepta con las orejas largas si pobrecito que se dejaban las orejas para que parezca más malo es más malo exactamente aparte son perros de pelea y en una pelea entre perros la oreja sangra mucho la cola sangra mucho entonces se le cortaba la cola ah era por eso que le cortaban si pero por suerte bueno hoy a nivel federación a nivel exposiciones se acepta con cola larga porque a mi particularmente me parece que cortarle las orejas o cortarle la cola es una mutilación que no tiene sentido me quedo con eso contra todo lo que uno podría pensar con el tema de los chicos viste vos ves por ahí chicos que andan con un boxer y decían no se era medio peligroso no si el perro está si se hicieron bien las cosas no los chicos es fantástico es fantástico es fantástico con la gente vos podés ver una persona que va caminando con un boxer en la calle y vos te podés acercar al boxer y lo tocas y no te va a hacer absolutamente nada distinto es si vos vas con un otro perro por la calle y viene una persona con un boxer lo más probable que el boxer lo quiera atacar o se le quiere imponer o algo por el estilo pero con los humanos es realmente un perrito excepcional para tenerlo y si le haces la prueba de panza arriba vamos a ver es dominante bueno si pero tampoco tampoco lucha por la dominancia quizá lucha más por una dominancia o un liderazgo entre perros cuando se crían juntos con ellos pero insisto con los seres humanos son así ves que no tienen problema mirá en general no tienen problema me encanta me encanta me mira fijo che no puede ser tan lindo ¿cómo se llama esto? Mateo Mateo me encanta me parte el corazón es muy lindo perrito me encantó me encantó gracias hermosa mascota trajiste hoy gracias loco gracias como siempre por supuesto señores tengo que ir a la cocina pero antes viste porque trajo matambrito de cerdo o sea menos mal que tenemos cámaras de vigilancia porque cuesta una moneda ¿no? justamente ese corte de carne y hablando de las cámaras de vida nos sentimos seguros y tranquilos porque ellos nos cuidan mirá protegiendo lo más valioso su familia y sus bienes alarmas y monitoreo móviles propios delta seguridad y vigilancia ahora sí sabiendo que que nadie digamos con los matambritos ¿qué hiciste? Ezequiel contame bueno mirá ya los enrollamos les pegamos una cocida con hilo negro así para el momento de emplatar se lo sacamos y lo bridamos con un hilo choricero y bueno esto lo vamos a mandar al horno y después vamos a hacer una pequeña guarnición de unas zanahorias con unas pasitas de uva ¿algo agridulce? ¿una salsa agridulce? sí una salsa agridulce bien simple no más me gusta me gusta el agridulce bueno bueno siga no más su camino que parece que va muy bien señores hablando de seguir tenemos que hacer una pausa comercial seguimos en un ratito no se bailan pausa ya venimos